Música 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 ¿Quién me abrazará por las nubes? ¿Quién me ganará el amor que te dé? ¿Quién me saldrá con dulce ropa? ¿Quién es el amor que te dé? ¿Quién me doy las palabras? ¿Cuántas veces el viento de pasión? ¿Quién me recuerdes un poquito? De esos tiempos que te ganó En mi dulce sueño, te sigo soñando Mi estrella perdida, te estoy creando Te estoy creando Todo, todo, este tiempo te amo Música